Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero hablarles o hacer una especie de aproximaciones en cuanto a la poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué puede llegar a ser el acto poético? Y si hay una especie de, digámoslo así, moral que rija a todo o a toda obra, es compuesta, ¿no? por un poeta. Bien, bueno, antes que nada quería mencionarles que no voy a pretender hacer muchos cortes a este video porque, número uno, me aburre de alguna manera que haya videos en internet que se enfoquen más en mostrar algo, ¿no? O sea, algo estéticamente bonito, entre comillas, pero yo pienso que, o sea, la mejor persona que va a empezar a teorizar o por lo menos a presentar algo, llámese intelectual o no, tiene que mostrar tal y como es, ¿no? O sea, bueno, ya, dejando de lado esa introducción, bueno, ya, ya ha pasado un minuto, un minuto de spoiler, ya. Bien, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía, para comenzar, no hay una definición básica, ¿no? que nos diga qué es la poesía. Bueno, poesía viene del griego poiema, ¿no? que significaba hacer, de hecho. Y entonces, en ese sentido, la poesía vendría a ser una especie de hacer, hacer con las manos, ¿no? Bueno, poesía es hacer, entonces, la poesía vendría a ser esa especie de materialización, creación, hecha con las manos, y que tuvo un origen en un comienzo místico, místico, digamoslo así, religioso, ¿no? Desde el punto de vista de los griegos, siglo VI, VII antes de Cristo, con la llegada de Gessiodo y Homero. Bueno, esa sería la parte histórica, ¿no? de la poesía, que, como les dije, era una especie de misticismo que había, ¿no? Los poetas, de alguna manera, eran considerados unos pitonizos, ¿no? unos adivinos, o como que estaban, de alguna manera, inmersos en ese éxtasis que podría, podía, que les tocaba, a ellos, y que les permitía escuchar, de alguna manera, lo que las personas comunes no podían hacer. Entonces, esa es la parte histórica, ¿no? Más adelante, hay un filósofo, seguidor de Sócrates, estoy hablando de Platón, escribe este personaje, el libro, bueno, el diálogo llamado Ión, ¿no? Le digo diálogo porque no es un libro propiamente, sino que es, bueno, claro, es un libro, pero está escrito en forma de diálogo, ¿no? Y los personajes principales de ese diálogo son Sócrates e Ión. Y Sócrates le preguntan, ¿no? A Ión, ¿no? Teorizando acerca de la poesía. Y este Ión le dice, ¿no? Esto, yo escribo por medio de una especie de redón divino, lo llama él. Y no escribo basado en una determinada técnica, ¿no? Y, por lo tanto, yo soy una especie de privilegiado, ¿no? De la mística, que solamente yo puedo expresarla, los poemas, ¿no? Y que, por lo tanto, no puedo enseñar a otras personas la técnica con la que la hago. Eso es lo que le dice Ión a Sócrates. Y, bueno, ahí me quiero detener porque, de alguna manera, nos da a entender, Ión, que no hay una forma determinada o no hay una técnica estandarizada para los poetas para que sea enseñada. Porque los poetas, número uno, no saben cómo les han salido los poemas. Simplemente ha sido una acción, un acto, ¿no? Una creación. Como les digo, ¿no? Como les dije antes, ¿no? La palabra poesía viene de poema, ¿no? Que es esto. Crear, ¿no? Conocer. Perdón, crear con las manos, ¿no? Hacer con las manos. Y ese hacer no es... No hay posibilidad de que pueda ser explicado cómo lo hice. O sea, lo hago y punto. Como que yo no soy el que lo hago, sino que hay una especie de... Hay una especie de... Hay tres personajes claves, ¿no? Que menciona Ión también en esa obra. Que son, número uno, la creación en sí. Número dos está el poeta, el que va a hacer la obra, el que va a escribir la poesía. Y número tres es la musa, ¿no? Y hay como una especie de cadena entre los tres. Esa cadena vendría a ser esto... La técnica, ¿no? Pero esa técnica no puede ser explicada. O sea, y si no puede ser explicada, ¿cómo puede llegar a enseñarse a otras personas cómo escribir poesía? A eso es lo que voy. Y, bueno, ya basándome en hechos ya más actuales, ¿no? La poesía, bueno, como decía Becker, ¿no? La poesía eres tú, decía. Pero, ¿qué quiso decir Becker con eso? O sea, si la poesía eres tú, yo no soy la poesía, yo soy el que hago la poesía. O sea, la poesía no puede ser explicada, simplemente eres tú. O sea, como que da a entender que la creación poética es el acto propio. O sea, cuando dices tú, Becker va a entender que es tú, pero tú eres lo bello. O sea, te da a entender que es la belleza que encuentra dentro de la poesía, ¿no? La poesía no es el proceso en el que se hace, sino que es la creación misma. Y la creación misma es lo bello, lo perfecto, lo bueno, lo placentero. Y, bueno, ese placer, ese bello que podemos experimentar, ¿no? Todas las personas, lo que podemos tener, o poder percibirlo, ¿no? Ya Schopenhauer, muchos años después, iba a decir, ¿no? Que es una especie de escape, ¿no? O podemos llamarlo también un mundo donde la persona que está experimentando, o está percibiendo, o está observando la obra de arte, ya no solamente el poema, está escuchando el poema, leyendo el poema, o viendo un cuadro hermoso, o escuchando una pieza musical hermosa, ¿no? Una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, se va a abstraer totalmente del mundo y va a poder adentrarse dentro de esa bella obra, de esa bella obra artística. Y se va a olvidar totalmente de toda la realidad, de las cosas mundanas que le aquejan, o que posiblemente le aquejan a la vida, ¿no? Y, bueno, esa es la función de la poesía, ¿no? Bolaño también decía, con respecto a la literatura en general, que la mejor poesía o la mejor creación literaria es una técnica para poder crear algo bonito. Primero, número uno, era no repetir. No repetir lo que ya se ha hecho antes, ¿no? Y ahí doy muy, tomo muy en cuenta lo que es, con lo que dijo, con la innovación. O sea, en la innovación no hay, digamos, una repetición, ¿no? No repito lo que ya se ha hecho, sino que innovo, creo, juego con las palabras, ¿no? Los griegos también jugaban con las palabras. Ese juego con las palabras hacían que pudieran, que hayan podido hacer cosas hermosas, ¿no? Como la Neida, bueno, Neida es de Ovidio, ¿no? Pero la Iada, la Odisea, ¿no? Esos poemas tan hermosos, ¿no? Y, bueno, ya voy a ocho minutos de grabación. Bueno, otro punto también que me llama la atención y que me acuerdo ahora, es sobre lo que dijo en alguna oportunidad, bueno, lo escribió, ¿no? Raúl Zurita, en su introducción o su prólogo a su libro Anteparaíso. Bueno, donde él menciona que si una obra de arte, o sea, si una persona recurre a la obra de arte o escribe poesía o hace poesía, es porque, o sea, es porque de alguna manera el mundo es un mundo malévolo. O sea, si algún día el mundo llegase a ser un mundo más benévolo, más bueno, utópicamente, ¿no? Porque nunca lo va a llegar a ser, creo yo. Pero si el mundo llegase a ser un poco más bondadoso, más bueno, más noble, probablemente el arte en general ya no serviría para nada. O sea, no existiría porque, o sea, la función del arte mismo es llevarnos o transportarnos, como decía Schopenhauer, ¿no? Como lo dije hace un momento, a esos mundos, ¿no? Maravillosos donde uno se olvida, ¿no? De todo lo que le pasa, ¿no? A su alrededor. Y puede transportarse ahí y sentir una especie de placer, ¿no? Toda su sudor, sangre y lágrimas, ¿no? Y bueno, creo que ya esa es la breve reflexión que quería hacer en cuanto a la poesía. Espero que les haya gustado este video y, bueno, si les gustó, ¿no? Por favor, denme like, compartan este video y todas esas cositas, ¿no? Que me ayudarían mucho, demasiado, a poder difundir, ¿no? Todo lo que es esto, este canal y todas las ideas, ¿no? Que comparto a veces, así que, bueno, mi nombre es Johnny Lima y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta pronto, chao.